hola gente qué tal acá evidente estamos en el episodio número 9 de éstasis y lo habíamos dejado acá estamos en la zona de los experimentos estos y habíamos entrado en esta habitación que tenían a esta criatura justo acá en el medio así que vamos a ver cómo sigue esto una pared de cristal esto lo va a romper un monstruo no va a entrar un monstruo y desesperado a romper el cristal nos va a cagar matando alrededor no hay nada así que hay que bajar hay dos pda bueno vamos a leer entonces callate vos callate vos now how could you do this i do with my children as i see fit it's barbaric spare me the pity of the righteous your daughter owes her life to me what do you know about me what do you know about rebecca what do you know about rebecca ARG was good on this shit mr. marachek cancer HIV Ebola i eliminated them all her life is mine to do it as i choose her life is mine to do it as i choose her life is mine to do it as i choose i oh yes i know about everything johnny morley i know about your daughter and all about your wife you are accountable you are accountable you are accountable you need to hurry we are close we are close oh 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 what did he say about my daughter about my wife about my wife well let's see Dr. G. Malan Osea the loquito that was talking about A ver que encontramos aca bueno tenemos como un resumen de lo que es todo el proyecto este que estan haciendo Dr. Malan es un científico mal de la cabeza que que se cree que se cree dios y empieza diciendo que que bueno que la nave esta a la vanguardia de lo que es descubrimiento para la humanidad pero que no se siente satisfecho porque como que la gente sigue atada a la comodidad que teme a los desconocidos a los extraterrestres el imposible y que el quiere ir mas allá que no quiere restringirse por la conciencia por la que se restringen todos los demás los demás hombres de la nave dice que que igualmente sus acciones están restringidas por la K Corporation que es la que pone la guita la que pone todo para que sean las investigaciones que pero que una vez que se se saca de ellos su palabra será será dios o sea lo que el diga se va a hacer o sea que ya estaba mal desde desde un inicio no es que se fue transformando en esta nave no yo estaba loco de entrada dice que está inundado de mensajes sobre la imagen hay en la nave por las cosas contaminadas pero que el dice que que no le molesta que habló con el doctor Dane bueno no eso no es importante o sea habla de los alborotadores que que está bien que hagan alborotos que no le interesa después dice que nombra al doctor Pacman aquel loco que hace experimentos con las embarazadas y y acá dice sí que es un loco pero que es brillante y que pidió más cuerpos para el proyecto semilla y que fueran mujeres recientemente embarazadas que es un problema pero que bueno que va a ver que capaz se puede hacer de alguna forma después menciona al doctor Gray que es el de el de la parte de hidroponia de los insectos que dice que se vuelven agresivos con los cortes de luz pero que a él no le interesa que lo importante es el proyecto semilla que más que más que más bueno y como que lo como que dice que no está a la altura de él que cuando se muera él se va a reír y nada problemas de grandeza después menciona a la doctora Williams que es la que hace experimentos para revivir a su a su marido muerto y dice que él lo sabía pero que la dejó la dejó hacerlo porque le pareció fascinante esta idea de recrear a su amor fallecido en un híbrido así que la va a dejar mientras vea que le puede ser útil y si le es útil lo use si no mata al proyecto bueno después dice que parece que los residuos contaminados de los cadáveres o sea los fallidos son los que se transformaron en el hongo y empezaron a expandirse por toda la nave que y le parece fascinante a él dice que el otro doctor Backman pide más eh está gastando más sujetos de los que fuera necesario y por eso se generó esto pero que igual aún así le parece muy interesante lo que como el hongo este se se expande dice que va a intentar va a intentar mantenerlo con vida de que los ingenieros no lo saquen que mientras Roma arda él va a tocar el llorín bueno dice que es como como el pronóstico pánico destrucción caos muy bien dice que que una vez que termine esto van a barrer la van a sacar a todos los muertos todos y van a reconfigurar todo para por el bien de la humanidad dicen que que dios ya no no tiene como palabra acá que él es dios bueno dice mis maravillosos niños se han superado a sí mismos o sea los los experimentos que salieron bien tienen estos que se arrastran que tienen cola y se matan aprendes adaptan dice que bueno que que es la próxima es la evolución la evolución natural del humano que no tiene límite moral que esto ya se intentó hacer con el experimento anterior de Gerún pero que las guerras eugénicas esto que que John decía que daba clases en realidad fue como un movimiento corporativo para destruir esta raza que media primitiva que creó Gerún que fue el primer aproximamiento a esto que quería que quiera ser Malan pero dice que bueno que que donde su trabajo falló él lo va a seguir dice que bueno que pasó 10 años trabajando para Cain que Cain fue el que lo lo ayudó a llegar a la cima fue convertido en un ideal pero que cuando empezó a diferir en métodos lo mató en la cama del hospital bueno dice que que ya es imposible crear más sujetos puros porque la tripulación está muerta o contaminada pero que eso no es un problema porque los que todos los que fallan todo eso es fertilizante para los para los que sobrevivan que cualquier superviviente es útil para para que sea miembro de esta raza y bueno y sigue con lo que él es el creador él lo controla y está por encima de todo y finalmente habla de de santos este que se había escabullido y dado una señal de socorro dice que lo desilusionó y desilusionó de que lo va a a castrar y destruir por su traición que va a encontrar a ese hijo de puta y lo va a hacer a desactivar la maldita señal así que nada interesante lo que cuenta pero nada te deja claro que el flaco está mal de la cabeza a ver este PDA ya leímos un montón bueno otra lecturita parece que es un poco más corto y vemos como sigue ok es es un investigador Robert Lincoln me olvidé de decir pero también vieron que Malan sabía todo incluso sabía que dos santos vendía información o sea que estaba al tanto de todo el hijo de puta dice que fue asignado a la parte a investigar la desaparición y asesinato de dos científicos al servicio de Malan pero que nota que que nadie observa los movimientos de los de nadie o sea nadie registra las idas las venidas nadie toma nota es como que el proyecto de semillas no le pertenece a nadie dice que sabe que alguien está vendiendo información sobre armas y estas cosas y que bueno que tiene que tiene que seguir investigando que no va a dejar piedras y remover dice que bueno que para él la mayoría del personal está loco bueno dice que recibió el trabajo porque él es porque sabe resolver las cosas que dice que parece que los científicos estos los asesinaron y los tiraron al vacío pero que tiene que seguir y que en cuanto tiene que seguir con la investigación y en cuanto sospechoso descarta a la charlotte que es la que experimenta con el marido y a de santos que es el que tenía las drogas y vendía información dice que bueno que charlotte no sabe ni dónde ni dónde está parada y que de santos es un es un es un estúpido que está metido en algo con drogas pero que no no cree que es la que vende información dice que se hace pasar por asistente para la sala de emergencia dice que al doctor Malan le resulta alentador porque le provee información es serviciar lo ayuda con la investigación que le parece bastante honesto que boludo bastante me parece que como investigador no no le confiaré en nada y dice que incluso vio la investigación lo que lo experimento es Malan pero que lo admira por por hacer cosas que otros hombres no se animan después dijo que le echaron ojo al proyecto no oficial de doctora Williams pero cuando él dijo que cuando él descubrió que estaba haciendo este proyecto del marido que dijo que lo retiraran doctor Malan dijo que no que no lo retiraran bueno después dice que Backman está loco que que se la pasa humeando pero que que bueno que no es peligroso pero Malan lo mandó a que le rompiera las piernas vieron que él decía que estuvo en el hospital bueno fue porque lo mandaron a este a que le rompa las piernas pero que lo dejara con vida y que empieza a sospechar de los santos que parece que que él si tiene algo que ver con la información robada pero que tiene que tener a alguien externo que lo esté manejando y para terminar dice que bueno que el doctor Malan lo asignó uno de sus experimentos pero que cuando intentó abandonar el barco para informar al King Corporation lo habían restringido que cuando volvió estaba Malan esperándolo con dos de estos híbridos que dice que le causan nauseas y que sabe que va a estar que ya está que está atrapado ahí que tiene que esperar y no le queda que rezar a Dios que no se arrepiente pero que bueno que tampoco le va a pedir misericordia a actor Malan y dice que bueno que últimas notas dice que al final se da cuenta que Malan es el que manejaba manejaba todo que no lo vio pero que es el que creó todo este caos en la nave que no puede creer que un científico que le tendría que gustar el control le guste tanto el caos dice que incluso la información filtrada cree que Malan se la proporcionó de alguna forma a dos santos para que la filtre ¿por qué? no sabe pero bueno dice que se dio cuenta que Malan está detrás de todo de los hongos de los asesinatos de esto de lo otro y bueno leímos bastante ya otra vez me hicieron secar la boca pero bueno a ver células de energía están vacías carcasia se ve no creo que eso va a funcionar y las células que fuimos encontrando cerradas antes también eran tres no creo que esto va a funcionar así que no es locura probablemente no es una buena idea quieren que lo que traiga las células para acá no 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 tengo ni idea como quieren que haga eso porque ya paramos de todo para abrirlo lo único que tenemos ahora es pegamento pegamento para sellar huesos para sellar huesos para sellar huesos no creo que eso va a funcionar esto acá no hace nada no creo que va a funcionar a ver pero vamos a volver necesitamos las células de energía parece porque acá no veo nada mas Pared de cristal Acá parece que brilla algo Pero no creo que sea acá A ver si le tengo Dale John, dejá de mirar A ver si le pega Por esto ¿La rompes? No, no hace nada A ver Tampoco ¿Esta terminal que tenía? Ah, información de los objetos No creo que funcionará Acá no hay nada más Lo único que conseguimos es el pegamento No, acá ni nada más Tenemos que devolver No sé lo que pensaba Lo que parece claro Es que tenemos que Ponerle celos de energía A la otra parte Pero ¿Cómo se abre? No sé Ah, con el pegamento No ¿Cómo lo abrí con pegamento? Ah, miren Son Son bastante rebuscados Son rebuscados Los guachos Son rebuscados ¿Cómo que no funciona así? A ver Ahora sí Ahora sí Va queriendo Va queriendo Si, no pasa nada Se va a cortar Se va a cortar No No me griten No me griten Ojito Con los gritos Tenemos acá Sí Célula de energía ¿Podremos llevar las tres Al mismo tiempo? Ami Sí, sí, sí Sí, sí No Uh oh ¿Qué es eso? Bueno Bueno, murieron las embarazadas Bueno, les hicimos un favor en realidad Porque, pobres No sé si podremos llevar La que falta Creo que no Vamos a probar ¿Por qué no corres? John No creo que me deje llevar las 3 al mismo tiempo A menos que deje el palo Una vez que abra la última No, no lo deja A ver si me deja agarrarla Ah, sí, 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 que me deja ¿Sigue vivo este? Parece que sigue vivo Bueno Volvamos a la otra zona Vámonos No, no sé free ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No puedo ver funcionando así. No funciona así. Ah, aquí. Láser quirúrgico. Ah, f***. Ah, lo matamos. Vamos a hacerle mierda a toda la investigación. Ah, si te gusta Dr. Manan, la madre, eh. Ahí tenés. Y de paso matamos a la criatura esta. Bueno, sigamos. Sistema de control ambiente y soporte vital dañado. A terminal, pero está apagada. Es el terminal. No hay nada más, ¿no? No. No, parece que no. Escáner. Esto no es nada. No, sigamos. Seguimos, seguimos. Abnormal neural activity detected. Mmm, ya hablan medio... Medio sombrío los robots, eh. Ay. Ah, está bien. No me dejan entrar. Ya veo que me matan otra vez. Portales de visión de los despach... Des... 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 Desapasionadas científicos... No entiendo que me quiere decir. O sea, que acá está el Proyecto Semilla. Uh. Qué desastre. Qué desastre. Dios mío. Doctor Malan, dice ahí. Mirá. ¿Vieron? Señal de aviso. En la pared hay símbolos muy extraños. Prueba de animales. Zona de máscara de gas. Y acá también. Zona de máscara de gas. Vamos a entrar acá y nos vamos a cagar muriendo. Ah, bueno. Parece que no. Parece que estas B no quieren matarnos. Bueno. Son animales. Están todos muertos también. No. No. Hay algo acá. No veo nada yo por acá, eh. Híbridos muertos en casa. No, eso es ridículo. A ver si haces algo con alguna de estas cosas. No. No veo nada yo, eh. No veo nada. Son todos híbridos muertos. Pero no veo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está Dr. Malán. Maldito. Maldito. Maldito Dr. Malán. Maldito Dr. Malán. Maldito Dr. Malán. ¿Y? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Maldito Dr. Malán. Maldito Dr. Malán. Maldito Dr. Malán. ¿Qué ha hecho con Rebeca? Ella está bien, sí. Rebeca. 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 Te has dejado mi trabajo de mi vida, Mr. Manachek. Ahora, déjame regresar el favor. Cáge 7, open. Enjoy el show. Ahora, voy a lidiar con Julis. Rebeca, ¿es la hija esa? Se mueve demasiado... ...rápido, ¿no? Para ser normal. ¿Es PDP? ¿Scanner ADN? No hay nada más por acá, ¿no? A ver... ...la hija. No hay nada más por aquí. Juega sin darse cuenta que estamos acá. Un híbrido detectado. No hay nada más por aquí. Rebeca, no. Rebeca, no. Rebeca, run. Kill me, take me. Rebeca. 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 Achito. Sensible, ¿te parece? Mataron a la hija, ¿eh? No tienes una opción. Lan es un monstruo. Tenemos que encontrar Ellen. Tenemos que poner la sangre de Rebeca en el escenario. ¡Ahora! Aquí está. La sequencia de DNA es eliminada. Completo. ¿Qué forma de morir? Pobrecita. ¡Está bien! ¡Puedes salir de ahí! Eliminación de material biológico. No me puedo llevar el osito. No. Ah, el desagüe se abrió. Hijo de puta, este malán. Hay que encontrarlo y matarlo, ¿eh? No queda otra. Hay que encontrarlo y hacerlo mierda. Mi ángel. Dejando. El último carácter. El último carácter. Deléjado. El último carácter. El último carácter. Adiós, suckedo. El último carácter es el mismo. A la militar Restos en ácido A ver, tenemos un PDA acá Técnico de Wayne Jones Registro 1 eliminado y o dañado No es mucho, hago un breve saltito y lo leo Bueno, era un flaco que dice que la familia lo traicionó y lo abandonó Dice que la propia mujer, después de 10 años, puso su nombre en la Lotería de Suicidio Selectivo Bastante raro Dice, por 10 mil dólares en efectivo por parte del gobierno O sea que, es una probabilidad mínima de que salga su nombre y ganan dinero Bueno, él no tuvo voz en eso, que no, que lo hizo la mujer como a sus espaldas Y bueno, dice que el 15 de abril finalmente, bam, sale entre los pocos escogidos, pocos de miles, sale su nombre Y bueno, que lo iban a matar Y la esposa ganaba plata Entonces hizo lo único que podía hacer y se escapó Dice que, se unió a la corporación Kane Y se, se alejó de su esposa en chupasangre Dice que bueno, que a partir de ahí trabajó en, en, acá en la nave Tiene acceso limitado al proyecto semilla Así que, dice que limpia cosas raras Pero bueno, que nadie le hace preguntas A nadie le importa, así que está vivo Y, vivito y coleando Y dueño de su propio destino Dice que está atrapado, quedó en esta sala atrapado Hace varios meses Solo con la compañía de los muertos Y que el, tomar el líquido este Es lo único que le queda para terminar con su vida Así que bueno Dice que a cualquiera que esté leyendo esto, por favor le pase el mensaje a su esposa Jódete Maggie Así que si encontramos a Maggie Hay que decirle que se joda Que agarramos? Guante Guante de NBQ Si era para agarrar algo de Que haya por acá A ver De alguna forma tenemos que subir ahí arriba Y lo único que sobresale Es esta pasarela No me deja Acido Mmm A ver Creo que se va buscando Ok Y luego voy a ir a la chica Empezar No hay luces Dejame la cabeza Y dejame la cabeza Y dejame la cabeza Y dejame Y escucha Te escuchas antes de verlo Si, ok Ok Bueno Ella llegó al ala militar Guante con ácido Irá 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 a las rejas Si Ok, que nos quedó? Guante fundido Bueno gente Igualmente lo vamos a ir dejando acá Parece que estamos cerca del final No se cuanto quedará Pero bueno Vamos a ir dejándolo por acá Porque ya llevamos un buen rato Episodio 9 9 no? Creo que si Creo que no me confundo Eh Heavy el asunto Le mataron a la hija Encontramos a Malan Y le mató la hija Y bueno Queda ir a encontrar a la esposa Al ala militar Así que bueno Espero que les haya gustado Like y suscribirse ayuden Y nos vemos en el próximo capítulo gente Chau chau Aplausos